Amigos, muy buenos días. Regresamos nuevamente desde Contador Contado para traerles a ustedes la forma en cómo pueden sacar su constancia de situación fiscal. Recordemos que la nueva página del SAT fue actualizada en el mes de junio de 2018. Entonces, por esa razón, vamos a explicarles cómo obtener este nuevo documento, ya que en la nueva página del SAT está un poco confuso y no se puede encontrar la primera. Vayamos entonces a la nueva página del SAT, obviamente, y dentro de esta nueva página del SAT vamos a ver esta serie de opciones que tenemos aquí arriba, en esta parte, en fin. Nosotros, para poder sacar la constancia de situación fiscal, nos vamos a ir a la que dice inscripción y actualización. Dentro de esta opción nos vamos a ir a donde dice ver más. Ya una vez que nos encontremos dentro de esta serie de opciones que nos aparece cada que nos encontramos en estas opciones internas del SAT, nos vamos a ir a donde dice actualización en el RFC. No entendemos por qué, pero aquí es donde el SAT ha colocado esta nueva opción. Ya una vez que nos haya desplegado esta serie de opciones nuevas, que bueno, no son nuevas, simplemente es una reorganización de la información, nos vamos a ir a donde dice reimprime tus acuses del RFC. Cuando le damos clic, nos va a pedir que nos logueemos, que metamos la información de donde nosotros deseamos sacar, de la persona donde deseamos sacar esta constancia de situación fiscal. Es importante que para esto, ustedes ya cuenten con la contraseña para poder ingresarla. Si no cuentan con la contraseña, sería bueno que la empiecen a tramitar en su localidad más cercana. Nosotros ya hemos ingresado la información y a continuación nos va a aparecer la información que el SAT nos puede brindar. Eso sí, tarda un poquito por alguna razón de autentificación, que la página es nueva, etcétera, etcétera. Nosotros nos esperamos un poquito para poder encontrar las opciones que nos aparecen. Y ya en este nuevo menú de opciones, vamos a ver un formulario que si recordarán en la página anterior del SAT, ya la podíamos ver en la opción para poder generar esta constancia de situación fiscal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí donde dice generar constancia. Cuando le demos generar constancia, nos va a abrir un lector de PDF donde nos va a entregar nuestra constancia de situación fiscal. Pues bueno amigos, esto es todo. La verdad es que sacar esta constancia de situación fiscal es muy sencillo. El problema aquí es que como las opciones ya están reorganizadas, no resulta tan sencillo a la primera encontrar dónde poder descargar este documento. Pero como ustedes lo acaban de ver, es muy sencillo. Esperemos que les haya servido este video. Les pedimos de favor que le den like a nuestra página, que se suscriban y que por favor vean nuestros demás videos, porque vamos a estar subiendo semana a semana y ya entre semana nuevos videos para que ustedes puedan aprender no solamente las opciones del SAT, sino también conceptos y nociones básicas de contabilidad. Sin más por un momento amigos, pues esto es todo. Los espero en el canal. Visiten nuestra página y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.